¡Eh, eh! ¡Tente escaparte! ¡Eh, eh! ¡Hay que darle una lección a ese capullo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí me lleven! ¡ Nos ha alcanzado a uno! ¡Ah! Oh, no. No. Oh, no. No. ¿Qué ocurre? Oh, no. No, no. No puedo acabar así. No puedo acabar así. Yo pensaba que ya no iba a poder Folleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!